Hola Ahí, o sea, en este momento Pilar, no sé Bueno, buenas noches Buenas noches Como siempre, antes de empezar a invitarlos lo que hay, eh, ¿qué más, Felipe? Lo que hay el jueves de esta semana recordando que es el último mes del año de lo mejor que quiero el día jueves 10 viene Francisco Fortunio que estuvo aquí, porque está de paso por la ciudad es español con coach de hombres nomad perdón, él es coach de hombres nomad con el papel del hombre en la sociedad actual eso es lo que hay el día jueves también recordarles que lo doy bien el aporte voluntario pasan dos tarritos uno son calcomanías para que lleguen el otro es el tarro, el más alto del aporte voluntario con el que vive lo doy porque quiero y bueno un proyecto muy cercano a lo de hoy super cercano super cercano a lo de hoy está Jiménez mi novia que es ilustradora y María del Pilar una gran amiga una gran amiga disque ingeniera civil con el Faire, ilustración, cómic y fotografía muchas gracias una pausa aplausos estamos súper nerviosas las dos no les gusta hablar en cinco pero bueno mi nombre es Pilar Botero soy en teoría y en era civil con eso es el cantón y estoy estrenando básicamente 20. Y de resto hago muchos inventos. Trabajo en el Museo de Medellín y pues mi otro invento que es el amor es el Faire y empezamos hace un año. Jimena y yo. Yo, Jimena. Soy ilustradora y trabajo independiente. Y ya. ¿Dependiente como qué? Como ilustradora. Esa era la diapositiva que se quedó aquí. ¿Quiénes somos? Bueno, básicamente pues, como que esas preguntas, no sé si les ha pasado, que es como, ¿y vos qué haces? Y uno quisiera como describir lo que es en sus gustos en general. A mí por ejemplo me preguntan, ¿vos qué sos? Y yo no soy ingeniera civil. Pero como que básicamente lo que nos une a las dos y son nuestros gustos de vida, los datos, la cerveza y la pizza. Y la ilustración, obviamente, la música, pero es como lo que más les gusta. En realidad eso es lo que lo describía uno, pues no creo que sea el cartón. ¿Quiénes somos? Jimena y Pilar. Sí, somos Jimena y Pilar. Somos una combinación extraña, pero bastante exitosa. Pues yo digo que es exitosa porque ha sido súper bien puesto este año que hemos trabajado, porque ella es disque ingeniera civil y yo ilustradora, entonces yo puedo como aportar desde el mundo en el que estamos como trabajando, pero yo no sería lo mismo si no la tuviera ella, que es como, ¿cómo podemos decir? Como gestora cultural. No sé, es como vos, si vos describís tu perfil, lo que vos has hecho no ingeniera civil, sino todo lo que has hecho. A mí lo que me parece súper importante como en las sociedades, además de esos gustos que son afines, que aplican como para todas las relaciones, es como esos espacios que son multidisciplinarios, entonces como si son unos ilustradores muy tesos, pero si están todos juntos, entonces no van a saber vender. O son unos ingenieros civiles muy tesos, puede ser de esos que tragan en construcción esas vainas, pero si de pronto no tienen arquitectos y esa cosa del urbanismo, pues no van a funcionar muy bien y se van a quedar solamente en lo que es estructural, en lo que sirve, que no se caiga. Entonces yo siento que hacemos súper buen equipo y alguien nos dijo, la primera feria, como todos necesitan un ingeniero civil en su vida y todos necesitan un ilustrador en su vida. Entonces yo soy la loca de Excel, la que dice tenemos que sumar todos mil pesos menos uno, la que llama a todo el mundo y lo jode, y Jim es esa parte súper artística, como B, Pilar, he escogido un azul, pero para mí todos los azules son iguales. Entonces es una nota la combinación de que las dos tengamos disciplinas diferentes y que además pues tengamos espacios diferentes, o sea, obvio hay lugares donde nos encontramos, pero igual a la final nos gustan cosas también diferentes, entonces como que en el Faire nos encontramos y hemos sabido como manejar los gustos de los dos y además pues en las sociedades se discute y a las dos nos gustan cosas diferentes y también es bacano como aprender a encontrar esos momentos donde uno dice, bueno, aprendamos como a negociar y hay momentos pues también del Faire que las dos descohemos cosas y medio ahí nos la vamos tanteando y obvio pues con la ayuda de todos nuestros socios fantasmas que todos también tienen disciplinas diferentes y nos ayudan como a decir diferentes. Sí, 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 yo no solamente somos Pilar y Jiménez, también tenemos unos amigos que son fantasmas y no tan fantasmas. Porque siempre están pues igual. Sí, que siempre nos ayudan y son como otras fuerzas diferentes que aportan y siempre están ahí, no sería lo mismo si ellos nos pudieran. ¿Y en dónde? Empezó en la casa de Simona, de esas socias fantasmas. Estábamos, no sé por qué, pero en una reunión. Como veámonos un domingo y parchemos. Y yo tenía mucho tiempo, a mí me encanta inventarme hueonas. No hagamos una fiesta, hagamos un bazar, hagamos yo no sé qué, sí, yo te ayudo, inventemos, llamemos, fin. Y Jiménez pues también tenía muchas ganas como de encontrar un espacio y empezamos como a conversar y fue como vea hagamos una feria. Sí de una. Pues básicamente fue así. Sí, encontrémonos esta semana porque ya me iba a ayudar con otro proyecto de esos que desaparecen en el camino, pues que desapareció. Y estábamos tomando cerveza como por variar y las dos como sí, la feria, la próxima semana encontrémonos y empezamos a conversar y fue como bueno, pongámosle nombre a la feria. Porque al principio era solo una feria. Bueno, el nombre es este, entonces como que empecemos a hacer cosas. Pero entonces empezó como de un parche amigos y yo creo que así empiezan la mayoría de las cosas, así empezó lo de porque quiero. Pues así empiezan. Así como hay muchas que nunca empiezan. Y hay muchas que nunca empiezan. Que no hablan mucho en una fiesta y nunca va a pasar nada, pero este paso. Y empezó por eso, como buscando, las dos buscando una fiesta. Es un parche donde quisiéramos encontrarnos con amigos y en realidad de una manera muy egoísta, donde pudiéramos encontrar el parche que buscamos. Como que siempre salíamos y la música era buena, pero no nos llamaba del todo la atención. O íbamos a ferias, pero nos parecía que la feria tenía demasiados temas. Entonces empezaba a ver como aburrido en cada feria. Entonces fue como al principio buscando un parche para nosotros y nuestros amigos, pero ya ha ido creciendo. Entonces ya es como aprender también a satisfacer diferentes necesidades del público. Y yo como ilustradora, yo siempre pensaba como, pues como que hace falta un lugar o una plataforma donde uno pueda mostrar el trabajo, donde uno se pueda vender, donde uno pueda mostrar lo que está haciendo. Entonces como que yo siempre decía, yo necesito hacer algo, pero hacerlo sola no es lo mismo porque como yo estoy del lado de la ilustración, no es lo mismo que si yo, viene alguien completamente de un mundo completamente distinto y me ayuda como a salir de ahí y sacarlo y volverlo una cosa más como tan gente, yo no sé. Pero pues como que a mí sí me parecía que hacía falta eso en la ciudad y como que yo decía tengo que hacer algo como sea. Entonces nos encontramos, coincidió y lo logramos. Ahí vamos. Lo logramos con la primera feria. Entonces bueno, eso es como que hemos hecho. Luego de que conversamos, como lo primero que hicimos fue la feria del 2015, que hoy estamos cumpliendo un año exacto de... ¿Qué? No, no, dale, ahorita lo escribo. Por favor, no es muy difícil, no es corcheza. Que estamos cumpliendo un año exacto de la primera feria que hay. ¡Vamos! ¡Felicción de año! ¡Está todo esto, todo esto! Salud. Salud. Bueno, fue una nota de experiencia, yo ya había organizado eventos, pero a la final nunca era como la responsable del evento, a la final pues como que uno trabaja, trin... Pero también como eventos que uno dice si algo salió mal, pues importa un pepino. Pero esa fue una nota, aprendimos un montón. ¿Cuántos? Fue súper... Fue súper... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo quería decirle la pregunta a la que me da aquí. la fotografía análoga me encanta entonces yo decía, hue puta vos no salís en Medellín y son súper poquitos fotógrafos consolidados y generalmente no se conocen en Medellín, incluso los mismos de acá, por ejemplo una amiga de nosotros une, o sea la chica le da muy bien afuera, pero como que los espacios siempre puede estar en el Colombo o en otros proyectos, pero en esos que son como abiertos como más abiertos a otros públicos nunca está la fotografía entonces como fotografía o de modas que es una cosa muy diferente o fotografía de eventos que es muy diferente pero nunca hay fotografía y es algo que me gusta mucho y sin saber mucho de fotografía yo como gime por favor metámosla por favor, por favor, hue puta no tenemos ni idea pero le doy un chance también a eso como que cogimos como tres cosas que están como fuera de las artes plásticas que no tienen plataforma o un lugar o lo que sea para poder mostrarse como que la gente le dé la oportunidad y como que empezar a mostrar lo que está pasando en Medellín referente a esas disciplinas obviamente ahí caben más cosas pero no queremos como que entre en el arte plástico en ningún momento sino digamos que es artes gráficas de alguna manera y metimos la fotografía y Pili insistió mucho y a mí me parece súper bacano pero en realidad ha sido un poquito difícil porque es un mundo súper desconocido para las dos y fuera de eso lo que pasa en Medellín alrededor de la fotografía es muy raro pues como que hay muchos fotógrafos pero de verdad gente que tenga como un trabajo visual súper fuerte donde el ojo de esa persona sea como que uno lo esté viendo de verdad es difícil de encontrar y esas personas ya están consolidadas afuera como que las personas que tenemos de referente súper tesas igual no están como en ese proceso que nosotros estamos como tan de inventar si me explico como para decirle venga e invente con nosotros o sea ellos ya están en The New York Times ya están como a otro nivel y mucha gente incluso de hecho como yo les ayudo y eso es una cosa y nos estamos adelantando pero es una cosa, una nota que en el camino hemos encontrado personas que pronto no éramos muy amigos antes pero que dicen como ay parce yo soy fotógrafo hice mucho tengo un trabajo súper consolidado venga yo le ayudo en la próxima feria a hacer la curadoría de la fotografía nos traemos fotos de la feria esa fue la primera feria tuvimos 20 expositores ¿cierto? 20 expositores tuvimos talleres tuvimos un taller de fanzines con con por esos días tuvimos talleres de escritura creativa tuvimos comidas tuvimos un taller de siembra tuvimos intentamos tener cortos no fue tan fácil como creímos o sea proyectar no es tan fácil como uno cree como un videobim y sonido no pero son cosas que uno va como aprendiendo en el camino obvio siempre los amigos nos ayudaron un montón y nos fue súper bien pero ahí empezamos como a aprender un montón de cosas sobre los montajes y sobre la responsabilidad también de uno como organizador pues como que uno no puede decir solamente venga hagamos que no pues uno tiene que también tenerle como a la gente un par de seguridades y eso lo supimos por ejemplo el primer día que montamos y teníamos una gotera a la hijueputa encima del trabajo de una persona y le caía así al lado del fanzine media hora antes de empezar para lo menos estresante pero una cosa que nosotros decidimos a partir de esto es que el lugar se dedicó porque por suerte llegó a nosotros pues como que por las mismas alianzas con los amigos y todo como que pudimos hacerlo allá el lugar estaba súper caído pero lo logramos y de ahí nosotros decidimos que íbamos a seguir haciéndolo cada vez en lugares diferentes de la ciudad o sea lo vamos a hacer en distintas partes de la ciudad independiente del estado o lo que esté pasando nosotros nos vamos a adaptar al lugar y dependiendo de ese lugar vamos a hacer distintas cosas porque bueno hay algo que que nos gusta mucho pues de manera personal y es como mover a la gente por la ciudad pues nosotros como antes igual de pues bueno eso es así como ya súper personal de nuestra historia y nosotros no éramos amigas o sea yo la conocía por Andrew pero cuando empezamos a hablar de eso luego de eso nos volvimos amigas y nos dimos cuenta que igual en esos parches súper diferentes a nosotras nos gusta como movernos por la ciudad como las dos vimos en el poblado pero ir al centro ir a Envigado ir a Las Palmas ir a yo no sé qué ir a diferentes galerías ir solo ir a acompañar entonces dimos como que nota uno hace uno que la gente se mueva por la ciudad cuando conozca el Faire dos en los cambios de lugares uno está atrayendo un público diferente entonces también como invitar a la gente que está alrededor que conozca el proyecto y además que conozca a los artistas que están ellos pero con todo eso del Faire entonces después se nos dio la oportunidad de como manejar el segundo piso del restaurante Alambique que es una galería entonces nos dimos cuenta que el Faire ya no solamente era una feria sino que de verdad se podían tener como diferentes formatos y entre esos es Alambique Galería que hemos tenido dos exposiciones ya para nosotras 12 12 pues la 12A es la que sigue después de la que está en este momento que inaugura el 17 que es de Juliana Gómez que es fotógrafa hace un aprendizaje brutal pues como que uno cree que es montar cuadros pero por ejemplo con Jimmy aprendí que tiene una altura y hemos como aprendido cosas de las luces de que información hay que dársele a la gente es lo que le decimos como a los artistas cuando llegan como no espera o sea nosotras no somos la galería o sea no somos la galería más tesa del mundo estamos aprendiendo de verdad pero es una nota porque también como uno decirle a la gente marica no sé yo no te voy a tumbar yo también estoy aprendiendo y como que tener esa confianza con la gente hace que todos aprendamos o sea el artista aprende porque Jimmy sabe mucho de qué papel es imprimir cómo enmarcar y yo también como que juego mucho entonces con las cuentas entonces yo creo que ha sido un aprendizaje para todos o sea todos los que han pasado por allá que igual ha pasado gente muy tesa que ya ha hecho unos eventos súper grandes y unos montajes súper grandes pero para nosotras ha sido pues ha sido tan brutal que ya buscamos en internet cursos de curaduría cursos de montaje cursos de cosas porque en México no existe nada de eso pero ha sido una nota pues como tener un espacio que no es completamente de nosotras pero un espacio donde nosotras podemos decir como bueno acá podemos tener esa persona que creemos que el trabajo es muy bueno igual es un espacio muy raro porque todo el mundo conoce una galería de arte plástico pero una galería como de artes gráficas que nosotros estamos haciendo como que tiene unas reglas diferentes o no tiene entonces podemos usar lo que queramos pero al mismo tiempo hay que tener algún tipo de regla y algún tipo de límite y también nos hemos dado cuenta que mucha gente de la que expone como es un mundo que es más o menos desconocido entonces hay mucha gente que no sabe qué tiene que hacer cómo montar pues como que vamos aprendiendo juntos pero también es una cosa que nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que proporcionar esa información pues como que en lo que ha pasado con el FIRE de la manera que nosotros hemos ido como creciendo y evolucionando nos hemos dado cuenta que también tenemos una responsabilidad frente a la gente que estamos apoyando porque hay mucha gente que no sabe qué hacer cómo mostrarse pues nosotros presentamos una plataforma pero ellos no saben cómo presentarse dentro de esa plataforma entonces nosotros tenemos una responsabilidad de proporcionarles esa información de alguna manera entonces no es tan fácil pues sí es fácil pero también uno tiene que saber que esa responsabilidad es grande y que uno tiene que ser serio cuando lo hace pero como es un mundo desconocido entonces ahí vamos poco a poco pero ha sido súper bacano y nos ha escrito mucha gente que quiere exponer allá la galería está abierta para el que quiera se presenta nos manda unas propuestas y nosotros vamos programando como el año en este momento todas las exposiciones duran cuatro semanas yo creo que va a seguir siendo así sí, esperamos pues sería genial que uno diera como el primer jueves de cada mes y se inaugura exposición pues como institucionalizarlo pero obviamente algunas veces no van las semanas los montajes no van es algo también pues que uno va aprendiendo como con el tiempo que uno tiene que ser en algunas cosas pues esta es una foto y lo es porque quieren sus cinco años ¡feliz cumpleaños! ¡salud! y ahí fue que decidimos pintar todo de gris pintamos de gris compramos rieles fue mucha gente fue mucha gente tomando mucho oído y entonces lo que le estábamos contando como que ya no solamente feria ha llegado a gente a buscarnos como venga yo tengo una propuesta por ejemplo esto eran unos cortos que es una cosa brasilera cierto short cups que es brasilero y la segunda versión o la tercera lo querían hacer en Bogotá y en Medellín entonces hicieron su proyección en el deck pero querían hacer como una muestra de arte en cualquier baño entonces alguien le dio el teléfono a alguien que se lo dio a alguien que llegó a nosotros pero faltaba como dos semanas y obvio no teníamos nada listo para esas dos semanas entonces Jim está participando en una cosa que se llama de Mixa ¿de dónde? de Inglaterra de Inglaterra entonces es como lo que les decíamos ahorita de cómo uno empieza como a crear una red y aislar un montón de vainas entonces como nosotras no tenemos exposición ya pero estos chicos necesitan pero Jim están de Mixa y obvio no se iban a mostrar Medellín entonces dijimos como hey qué nota mostrar eso antes de que vaya para Inglaterra en el deck pero también uno se empieza a dar cuenta como que huevipunta o sea dos no es solamente colgar un cuadro o sea dos semanas antes de un montaje todo empieza como a ser medio raro y sobre el tiempo a las dos nos gustan mucho las cosas porque somos un poquito obsesidas compulsivas pero fue una experiencia chévere como que ahí aprendimos que de verdad como con las colaboraciones uno puede empezar como a mover un montón de cosas que entonces ya no es solamente como ilustración o sea así como lo que como que el Faire es ilustración cómics y fotografía pero se da cuenta a uno y que él fue lo que intentamos experimentar con la primera feria que entonces no tiene que ser un espacio donde solamente haya esto cada uno tiene su proyecto con cualquier sector creativo pero puede ser aliado con algo de cortos con algo de académico con algo de música fue súper chévere la exposición fue de pues los era de hay un man en Inglaterra que se lo inventó entonces la idea era en 10 países distintos como entre 6 y 10 personas en distintos pues en los diferentes países aquí que lo tomamos 6 no no me acuerdo como entre 6 y 8 eran 3 etapas del proyecto entonces uno empezaba un dibujo se lo pasaba a alguien después le llegaba un otro dibujo uno lo intervenía y de ahí le llegaba otro dibujo por tercera vez y al final era una exposición del el total de los dibujos intervenido por 3 personas y se hizo en 10 países simultáneamente y en este momento todas las obras de los 10 países están juntos y están creo que en Turquía expuestos entonces pues en realidad era una cosa súper bacana que nosotros logramos ahí cruzar con otra cosa de los Short Cups que era una cosa nueva también en Medellín pues la idea de nosotros es eso como que ayudar donde podamos y cada vez pues como que si hay distintos formatos que no conocemos y se puede hacer cosas distintas que no sea siempre exposición o feria sino más cosas de este tipo ahí estamos así quedó porque en el deck no había paredes disponibles entonces eran el espejo bueno entre esas cosas también por ejemplo una vez nos ofrecieron como un muro de Medellín Design Week escogimos diferentes artistas el tema de Medellín Design Week ese el tema de Medellín Design Week era materialidad entonces decidimos como que fueran artistas que cada uno usaran materiales diferentes fue una nota la experiencia porque entonces fue la primera vez que trajimos dos artistas de Bogotá que en Bogotá están súper consolidados que han viajado a Canadá que han viajado a México que han viajado por todo el mundo y nosotros no los conocemos y les escribimos como hola somos el Faire cualquiera nos puedes mandar tus obras para ver si las vendemos y las queremos exponer y los manes como les pasamos nuestros datos y de una como un parce de una o sea lo único que tienen que hacer es respondan por las obras entonces fue una nota como uno decir uno es súper desconfiado para todo pues todos en general uno cree que le devuelven mal uno cree que siempre anda como en la vuelta por así decirlo es una nota también como empezar a ver que que confían en uno sin conocernos mucho o que pronto googlearon o le preguntaron a diferentes personas y que al final los artistas súper tensos de Bogotá pues nos enviaron sus obras y estuvimos allá con un montón de gente súper diferente no era solamente arte había unos chicos que hacían gorras otros hacían diseño industrial fueron a tres días pero era una mezcla de muchas cosas pero fue bacano como aprender un montaje sobre el tiempo un espacio que no es de nosotros pues fue o sea como que todo de verdad de una manera súper romántica un espacio que había que devolver como está un espacio que devolver como está o sea los dos días que habíamos pintado de gris que vaya aquí un espacio era difícil porque era una pared de un corredor con una puerta pues como que no era tan bacano pero nosotros lo adoptamos y quedó su año pues a nosotros no hicimos mucho porque se veía su parte de abajo pues como que la gente que logramos tener ahí representaba muy bien como lo que nosotros somos y lo que queríamos hacer para ese evento en particular y luego se acabó Medellín Design Week entonces pasamos este montaje lo pasamos para 902 que es una tienda de diseño entonces también fue una nota como es que es súper bacano pasar de espacios y por eso nos gusta que la feria y todos sean espacios diferentes porque es un reto diferente y el público es diferente y la gente lo ve diferente además lo más divertido de todo para mí lo más divertido son los montajes pues pintar pegar plotter cómo vamos a poner eso clavar pues es lo que más me gusta y el lobby y el vino total pero es que el montaje es parche donde los montajes siempre va un amigo salimos compramos cerveza en estos días no le pusimos pero hicimos bueno fue otra cosa una nota Daniel Carvalho que es concejal tiene un proyecto que se llama Medellín al sol es el agua y no le pusimos y es un proyecto que se ganó una beca de creación como en el 2011 y en el consejo lo iban a exponer y digo que lo puse pues como que lo montara al faile entonces fue brutal llegar al consejo que uno no puede clavar y es un espacio súper diferente o sea es que los lenguajes son súper diferentes en todos los lugares entonces una nota como llegar al consejo un sábado a las nueve de la mañana de entrevistada Telemedellín uno de sudadera montando toda la gente pasando están en sesión pero como que eso es lo más simba de todo igual fue parche o sea como que llegábamos sano organizamos los cuadros creo que es el montaje más largo que hemos tenido pero también como que el reto que presenta cada cosa no era clavar uno no podía clavar entonces había unos rieles que tenía que poner unos ganchos pero como los ponía en el cuadro que como los mantiene pues es lo más a mí es lo que más me gusta y es por eso mismo porque siempre pues uno siempre se hace parche donde sea además que de ese en particular fue muy raro porque yo iba como bueno yo voy a ir en pijama nadie me va a ver nadie me va a parar bolas cinco minutos y me voy todas las personas que pasaban por ahí tenían que ver porque yo pensaba son personas acartonadas que están trabajando en una cosa no nos van a parar bolas a nosotros si estamos montando en una parte creativa pues como que todo el mundo tiene que ver todo el mundo participa pero yo dije no todas las personas tenían que ver todos preguntaban participaban opinaban trataban de ayudar era muy raro pero era bacán pero era sensibilizar también esas personas claro total o que poco asisten a las cosas y la exposición es súper bonita pues esa exposición de becas de creación es dibujaron in situ las 16 comunes y había diferentes formatos entonces dependiendo del formato era como la cuadra completa la esquina y los detalles de la casa entonces el final de la exposición terminaba como vos como vas al lugar donde estabas pues el lugar donde vives al consejo y había hilos para que cada uno pues por medio del color del hilo representaba su medio de transporte pero pues era un éxito o sea la gente se acercaba decía pues y al final la exposición no era de nosotras era de un proyecto que ya lleva 5 años pero nosotras lo estábamos montando y también son como maneras de visibilizar el proyecto que es chévere la feria de este año fue a principio de año ese fue nuestro afiche y nuestra más corta los dos afiches que de las ferias que he tenido los he hecho yo pero yo quiero que el próximo hagamos como una convocatoria para que alguien haga toda la imagen de la feria si alguien quiere si? si no nos alargamos ya para los 10 minutos pero bueno esa feria fue en Envigado en la casa de otros amigos que tienen un colectivo que se llama Adelmi y fue súper bacana tuvimos también amigos que fueron a cocinar nosotras vendimos cerveza hubo charlas talleres una diferencia entre la primera y la segunda es que en la primera nosotros invitamos la gente pues como que les escribimos y les dijimos hey quieren participar y yo no sé por qué cómo pero todos nos confió en nosotros y participaron pero en esta sí lo hicimos con convocatoria para que la gente aplicara y ya de ahí respondíamos quién es porque una cosa muy importante para nosotros es que en la feria en particular que no se repita el trabajo pues que si va a haber gente que va a estar que ya estuvo en la pasada tenga trabajo nuevo porque si no entonces eso es como cualquier feria que uno todos los domingos y dé el mismo producto pues si la idea no es esa sino que la gente se lo muestre y muestre lo que esté haciendo ahí teníamos tatuajes las dos nos tatuamos por eso tuvimos una invitada internacional tuvimos invitada internacional de Puerto Rico Amela buenísima la más querida de repente como apareció pero ella quiso venir ella quería venir en realidad no era invitada internacional ella dijo que quería venir a la feria no sé por qué o sea yo voy de Puerto Rico tengo muchas ganas de ir a Medellín y mi excusa es ir al Faire y nosotras como no pero puedes venir para o sea no te impeliculees pues no podemos tener esa responsabilidad de que venís a Medellín por el Faire y yo no no me importa como que me las lo lié me parece una nota lo que ustedes hacen quiero ir vino le fue súper bien ya es nuestra mejor amiga siempre viene y hablamos yo hablo con ella mucho como una vez a la semana no sé más que con somos más que con todos los novios que he tenido y todo por ejemplo el Faire es de las relaciones más estables que he tenido en mi vida es impresionante ya llevamos un año ya llevamos un año yo quería decir eso que es como tal vez una consecuencia que no es tan o sea porque la intención de ustedes es dar una vitrina ¿cierto? como así pero además hay otra que tal vez no es una intención pero que se genera naturalmente es la relación relacionar a todos esos creativos si es intención si es intención no crear una red porque si y además se generan lazos muy fuertes que uno de puta por eso de Mariela ¿ve la última vez que vino a Medellín se quedó de Unity haciendo como una residencia artística y eso es lo más importante para nosotros pero entonces no nos adelantemos a lo que hemos aprendido ah bueno después de esto fue muy importante pues perdón si a alguien acá no voto por el sí para nosotros es Jimena dice que es cero política pero yo sé que ella es un ser súper político no yo soy política pero no apoyo el sistema político porque no funciona pero si existe otro yo soy un ser súper político me encanta la política ha trabajado en el Consejo de Medellín y para nosotros era súper importante de alguna manera que siquiera era una campaña porque no era convencer a la gente que dibujara sí o sea y convencer a la gente que se cambiara para el sí o para el no en realidad era como el que quiere el que va a votar sí y sabe que lo va a hacer dibujo pues o sea al final ni siquiera era tan político es como exteriorice lo que usted siente y salieron un montón de cosas súper nota de gente súper tesa y fue pues fue chévere fue súper bacana pues como eso así un hashtag dibujos libres cualquiera los puede usar y fue una experiencia como bonita de esas cosas que uno se da cuenta que de pronto por redes si uno no les crea mucho pues de pronto un par de personas se pueden haber pasado porque igual subíamos la foto y poníamos como unos argumentos de por qué sí no unas cosas muy procesadas pero sí por X o Y razón sí como que dentro de lo que nosotros hacemos pues sobre nuestro proyecto y esa responsabilidad de la que yo hablaba ahorita nosotros decidimos que también podemos ser como activistas en algunas causas en las que estemos de acuerdo y usarlo como plataforma para hacerlo pues nos parece importante tomar posiciones porque igual somos privados entonces y sobre todo a través de la ilustración y también que la fotografía entonces como entre las cosas que hemos aprendido es eso como era algo que habíamos pensado al principio pero las redes son súper importantes o sea no solamente para la gente que usa el Faire como plataforma como red sino también hay otros eventos que hemos usado como red y que se ha empezado a crear un montón de cosas que voy a decir una grosería ya ahorita me dieron que no me dieron que son una chimba pero que son una chimba porque pues a la final es como marica el face clasificado de Facebook face clasificado necesito yo no sé qué y el amigo llega y te dice tri entonces uno es una cosa muy linda porque es como dar o sea de verdad lo doy porque quiero mira yo te doy esta información yo te digo que mi amigo sabe hacer eso yo te recomiendo hey amigo ese man te va a buscar anda y hazlo pues o sea uno también tiene que saber hasta qué punto se queda ahí pero como que funcionar como puente es brutal y además ser el mismo puente pues como decirle a la gente venga usted venga usted venga usted y que ahí salgan otros proyectos es una chimba porque en la feria en la segunda feria por ejemplo está una chica que hace cerámica y un chico que es ilustrador y están en salones diferentes y a la final se volvieron super amigos y ya tenían un proyecto juntos entonces como bueno que hemos aprendido perdón entonces como bueno lo que hablábamos al principio si hay una necesidad del público del público que está buscando como parches diferentes que no sea la misma feria cada ocho días que vas y está la misma banda y está el mismo artista pero también hay una necesidad de los artistas de una plataforma que no tengas que ser o el artista más teso del mundo o la cosa como más comercial si me explico como que haya un intermedio está las alianzas son poderosas todo lo hemos hecho con alianzas si nosotros no tuviéramos estos amigos y los amigos de los amigos y los que hemos conseguido o estaríamos requebradas debiendo todos los arriendos o no habríamos decisivo a los tres meses en realidad ha sido rarísimo pues porque la gente desde el principio que nosotros no éramos nadie y no teníamos nada que mostrar la confiaba en nosotros pues desde los artistas desde la gente que ha ido a apoyarnos desde los que nos han ayudado y el público que ha ido a ver es raro pero es súper bacano pues se han dado demasiadas cosas y siempre hay alguien ahí que quiere ayudar y yo creo que que parte de eso es uno la honestidad pues decirle a la gente como pues por ejemplo los talleristas en la segunda feria tú cuánto cobras no sé voy a hacer cualquier precio 500 mil pesos la hora no bueno gracias pues no pero vení ¿qué pasa? no es que nosotros no tenemos dinero para eso no es porque no lo guardemos en el bolsillo sabemos que somos una plataforma para que la gente gaste pero en realidad no lo tenemos y nosotras somos súper honestas de decir mira esto no se entra en una venta de la galería esto se va en esto esto se va en esto y eso es la utilidad que no da ni para los buses pero somos sostenibles en las cosas ya del proyecto que para nosotros es un gran logro así no nos paguemos pero la honestidad y creo que es algo que se ha perdido en la mayoría de las cosas que pasa en Medellín de pronto es eso lo que la gente hace que se enganche como yo no te voy a catapultar a vos puedes hacer el más famoso pero venga acá me llevo juntos que si a mí me va bien a usted le va bien y a tú nos va bien y en eso hemos estado y en eso ha sido muy brutal incluso el primer concierto de Ron Reuters fue hace un año y fue en la primera feria ya Ron Reuters cambió está en otra vaina pero hoy escribió antes de llegar acá escribió como nuestro primer concierto fue hace un año y fue en el Faire y las dos como marica y fue nuestra primera feria entonces como venga colaboremonos parce yo sé que no tenemos mucha plata pero si uno es sincero con esas vainas pues de pronto la gente se engancha y es algo que nos falta mucho lo otro que hemos aprendido en todo el camino y que es algo que estoy muy ligada con mi otro trabajo es la economía creativa que es eso como los lugares envuelven plataformas para diferentes sectores creativos entonces lo que les contaba el Faire hay ilustración cómics y fotografía pero hay música pero hay gente que tiene comida y los sectores creativos son un montón es el cine es la comida es el turismo entonces es como como toda esa economía como me explico uno la aprende a activar entonces vos consumís por ejemplo yo voy y le compro una boleta a mi amiga que tiene una película nueva mi amiga recibe plata entonces mi amiga cree en la economía creativa así no lo tengas listo en la cabeza y va y consume en teatro la persona que consume en teatro va y consume música entonces como se empieza a crear como se empieza a activar toda esa economía en los sectores creativos y empieza a coger fuerza y es algo que nos ha pasado a la final es como y que no le hemos cuestionado también como un montón de gente dicen a mi no me compran yo no vendo ni forro pero hay gente que tampoco consume entonces eso ha sido pues así una nota como de verdad el sector se fortalece cuando todos somos consumidores del mismo y hay un y les recomiendo hay un pf que se llama economía naranja y lo explica súper bien pues como cuáles son los sectores creativos súper fuertes del mundo y todas esas cosas que no voy a explicar porque es súper largo que vamos a hacer otra charla de economía creativa dentro de un año entonces por favor después de la política no hay más cosas una cosa muy importante es la retroalimentación para nosotros es súper importante porque como todo lo que hemos construido lo hemos construido nosotros pero con la ayuda de un montón de gente entonces como que todo el proceso se va retroalimentando y de ahí van saliendo más cosas y cada vez que hacemos un evento o algo siempre tratamos de recoger retroalimentación de la gente porque si uno no oye como el resultado y lo que la gente piensa entonces uno lo está haciendo de una manera como egoísta como si yo estoy en mi isla y yo lo hago así y si no te gusta de malas y no pues a nosotros no nos parece yo creo que digamos que todo el mundo lo va construyendo todas las críticas mientras sean propositivas son bienvenidas ah bueno y nos falta todo por aprender pues por ahí vamos y que sigue que es la invitación entonces como les contábamos el Faire ya no es solamente la feria sino que hay otros proyectos tenemos inauguración el 3 de diciembre del fichero que es vos la artista explica lo de una manera más fácil es un nuevo formato que nos inventamos mentiras es como una exposición feria donde vamos a mostrar el trabajo de 12 personas pero solamente en reproducciones en ediciones limitadas entonces la idea es como que la gente tenga trabajo que no es original sino que son reproducciones entonces son más asequibles monetariamente pero son ediciones limitadas de 20 de 20 máximo negociables pues igual entonces uno está como adquiriendo una obra de arte pues algo de más valor que si fuera cualquier cosa en cualquier papel pues la idea es que sea una cosa súper bien hecha pero que sea más barato que comprar originales vamos a ver además de eso pues bueno decimos que el fai de la feria es una vez al año ojalá el primer semestre del año tampoco sabemos qué fecha nos queremos ir del país no a vivir pues yo sí ah bueno que es otra cosa como lo que hemos aprendido que eso nos falta decirlo hace como dos meses le había a Jimena es que vivía vivi te queremos leía a Jimena como me quiero ir del país la chimba o de Ocola o de Ocola o de Ocola chiquichoba todo nos pasa y me dijo como cómo te vas a ir y Andrew dijo como pero si se va el faire pues tienen que ser los proyectos de ellos son los que una persona se va y quedan en el tiempo y eso es algo que aprendimos gracias que los buenos proyectos no es solamente como ay soy el fundador y te da champú y ya lo hice sino como que un proyecto teso va más allá de dos personas que digan yo lo hice o sea lo teso de los proyectos es cuando se va la persona que lo fundó y sigue funcionando puede que yo me vaya puede que me pierda el interés puede que todos nuestros socios fantasmas se abran con la mierda y nosotros nos queremos embaladas pero sería una nota que eventualmente si algunas son las dos no se debemos que ir del país o queremos irnos del país el faire siquiera que obvio es muy diferente a las personas que son una marca pero los proyectos que son grandes deberían existir y no deberían existir por una persona y eso pues lleva un montón de trabajo pero debería ser así entre las cosas entonces queremos irnos el próximo año si Dios quiere hay un montón de ferias de cómics en el mundo y queremos llevar el faire de ilustración y de cómics de unas mezcladas y queremos llevar el faire como con una muestra de diferentes pues artistas de acá de Medellín a otras ferias que todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer de dónde vamos a sacar la plata pero para eso necesitamos vender mil stickers mínimo mínimo y acá tenemos como diez pueden comprar y ya como un montón de inventos que igual van saliendo pues en el camino y que eso es algo una nota y es que el faire crezca orgánicamente no nos hemos interesado como por salir en diez mil vainas o que nos ayuden que la lengua se la azote el culo pero no hemos querido buscar patrocinios porque llegan y te ponen una marca así y tenés que hacerlo así y no puedes vender otra cosa diferente queremos que crezca como o sea es económicamente lo que podemos tener pues porque eso también le vale un tiempo y transporte y un montón de vainas pero también que crezca hasta el momento que lo podamos mantener no queremos que se nos salga la mano y empecemos a quedarle mal a un montón de gente y por eso vamos a ver qué pasa el próximo año muchas gracias ¿tienen preguntas? porque estábamos buscando el nombre entonces teníamos una opción que era Cabo pero entonces yo Andrew y yo tenemos una colección de fanzines en la casa entonces yo dije no tengo que empezar pues como que voy a buscar acá porque muchos de los fanzines los trajimos de una feria de editoriales independientes de España entonces son como ricos en vocabulario entonces empecé a buscar ahí y me lo encontré me encontré decía el padre tarara entonces empecé a buscar y tenía varios significados entre esos en francés que significaban hacer ¿sí? sí y nos pareció como que cuadraba y que era sonoro en español y esto era desorganizado y estábamos súper maladas por nombres ya no podíamos dar más espera pero yo le decía a él me algo como que hay una marca de tenis que se llama Adidas pues o sea seguramente el primer vez la gente era como Adidas que mañaza de nombre pero lo que se empieza a crear alrededor del nombre es más importante que el mismo nombre pues ya si hay cosas que uno dice como hay límites pero pues no importa necesitamos un nombre y a las dos nos pareció chévere y el mío lo pegó entonces camomera una nota ahí habíamos contratado a alguien para que viniera a hacer preguntas y se nos quita no puede porque no me avisaron ajá y Clara se nos quita la otra Clarita se nos quita el pichero es la inauguración el 3 de diciembre es el 3 de diciembre al frente del Palermo donde queda la bodega grande pero luego se pasa diciembre y enero para el segundo piso de Alambique para seguir vendiendo todas las obras ¿pero y cómo funciona? ¿cuál es el pichero? ¿cuál es el pichero? ¿cuál es el pichero? ¿el 3 de diciembre? sí a cualquier hora el resto es como funciona en la galería en el segundo piso mientras se ha abierto el restaurante uno puede comprar va a haber una persona que va a estar encargada de cualquier hora la idea es que haya como una forma gráfica de señalizar cada cuadro cuántas reproducciones ha vendido ¿ok? ¿es en la calle? ¿el 3 de diciembre? no, arriba en los corredores de los bodegas no, en la calle y ya suena la media su pregunta no sé quién no sabe quién no sabemos quién sos no, yo tengo aporte en preguntas bueno el aporte también me impresiona o sea a mí me el proyecto me ha gustado siempre desde que lo conocí así porque para mí es un público súper muy despreciado o sea el mundo del arte así pesado pues ya pesado de lo despreciado porque lo que hacen es arte todos ¿sí o qué? me encanta que haya logrado así pues como lo que lo he vivido ha llegado a unos ámbitos súper o gancho con la tarde no, no porque porque el proyecto lo merece ¿sí o qué? pero la pregunta va es como a o la pregunta que quiero hacer después de la felicitación que es una motivación es que es como como puta o sea listo ahí es frente a la educación porque para mí eso es un valor que tiene el proyecto y ya yo tengo la escuela TAPS hay un valor educativo muy difícil siempre que han pensado futuro desde esta educación porque para mí este proyecto de las cuadras más bonitas es súper educativa y es no solo los artistas que no tienen la experiencia para mostrarse que no es más que muchos ni siquiera sabían que se podía mostrar y otros no sabían dónde demostrarse sino desde el público porque el público es la otra vuelta pero si lo que conoces me alegra este paisa a guarditero de poncho ay pero yo también tomo guardia si pero este es de poncho pues con este paisa ustedes me entienden el término de la visión que este paisa es tan duro en este mundo es duro en el mundo del arte ahora va a ser más duro en el mundo de la fotografía en la ilustración como o sea ustedes están en una escala abajo en la escala que no existe claro si dentro de ese mundo creativo que han pensado para atacar esos cintas bueno como por la como eso que ay te queremos gracias lo de porque quiero es una inspiración súper grande para nosotros como por el lado de la formación de público que fue algo que nos cuestionamos después de pasados por ahí seis meses de la primera feria fue porque le presentamos el proyecto a alguien por el que se oye motivo algo que no salió y bueno como mis amigos de la oficina me están ayudando como a formular el proyecto y generalmente en los proyectos uno pone a qué público va dirigido voy a darle estrato cinco o seis universitarios que les da a los papás tanta plata que van a estos lugares y yo le decía no ese no es nuestro público bueno entonces estrato uno dos y tres que ta 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 y yo no es que ese tampoco es nuestro público y me decía pero como así yo primero sacame los estratos o sea las pelotas a mi no me vas a poner acá que estratos uno dos tres cuatro cinco seis menos diez o sea acá viene la gente que le gusta incluso nosotras como desde el lenguaje creo yo que intentamos ser como muy abiertas a todos los públicos ni ponemos el lenguaje más exquisito porque además no somos capaces nos morimos de la aburrición y a mí siempre se me salen groserías eso sí con buena ortografía pero siempre se me salen groserías pero intentamos uno que sean lugares que sean fáciles de llegar por ejemplo que siempre tengan rutas de buses que siempre tengan una ruta de metro que si quiere parquear pues busque su parqueadero pues porque al final no somos los más amantes del carro también todos pues lo de por qué quiero y el falle entonces como por ese lado la formación de público sí ha sido muy teso pues porque no tenemos público entonces uno decir ser tan osado decir voy a formar formar público es como como marica ajá pues como no lo sabemos muy bien pero primero por ejemplo es todas nuestras cosas son de entrada libre y gratuita todo todos los talleres son gratis todas las charlas son gratis la música que está gratis entonces como intentar que el público si va con 10 mil pesos pues no tengas que pagar una entrada a la feria y puedas comprar un pin y un sticker y ya si vas con un montón de plata pues entonces te compras el original que llevó el artista entonces eso es como una de las cosas que hemos intentado siempre tener seguramente haremos otro tipo de cosas porque el faire tiene que ser sostenible porque pues a la final nos quita tiempo pues no nos quita porque si quita es como si fuera un sacrificio pero nosotros damos de nuestro tiempo damos de nuestro dinero para el bus para la cerveza el artista tal tiene que ser sostenible y seguramente tendremos otros formatos en los que la gente pagará para talleres pero hay unas cosas más específicas pero intentamos que en esto de formación de públicos sea como invitar a toda la gente que queramos y toda la gente pueda ir y que por eso mismo va cambiando en la ciudad y va cambiando en lugares de ser el poblado al parque del poblado a ser el envigado que ya para el público el poblado es tan chévere pero en la segunda feria nos pasó alguna nota y era el señor de la tienda ahí al lado nosotras íbamos a comprar cerveza toda la semana en el montaje y el señor fue no tenía ni idea que estaba pasando y le invitamos y le explicamos vea usted está comprando una obra de alguien y fueron varias señoras porque salieron fueron varias horas ah porque salimos del periódico gracias a EUNITO gracias por traer esto al barrio pues es súper bacano como llegar y estar en un lugar súper distinto de la ciudad y como incentivar lo que está pasando en ese barrio pues como que uno tratar de mover la gente que digamos que son nuestros seguidores que van a donde sea pero que donde nosotros lo hagamos todo eso también se mueva pues y ya la parte de la educación frente a los artistas que era lo que yo estaba hablando ahorita que es una cosa que nos dimos cuenta como que a medida que lo fuimos haciendo pues por ejemplo para la próxima feria vamos a tratar de hacer unos talleres y unas charlas en donde les digamos a los que van a exponer formas de exponer productos para exponer donde hacerlo como hacerlo como cobrar un trabajo pues porque son cosas que uno cree que son novias y no no son novias pues yo no sé aquí que pasa en las universidades o donde sea que la gente aprende pero no la gente no sabe que hacer entonces como mostrar donde imprimir como hacerlo pues todo eso también lo vamos a empezar a hacer el próximo año la idea es hacer antes de la feria varios cursos y que simultaneo todo lo que hagamos durante el año haya cursos talleres charlas pues si pueden mostrar a alguien a que hable pues vamos a tratar de que se esté moviendo todo todo el tiempo para los artistas y para el público también pues de vos como aprender entonces a diferenciar un poco que es algo que me decía hoy un amigo incluso como ay ya vendieron a esta hora no vale tanto es una reproducción y me di yo como sé que es una reproducción original pues vos lo sabés y yo pero me quedé como como sé lo explico entonces también como enseñarle a la gente a diferenciar y también saber que hay un valor agregado o sea no es lo mismo que vos compres no sé por ejemplo un libro que saca una editorial súper grande que saca dos millones de libros que valen diez mil a una persona que hace su libro en la casa y saca cien y cada uno lo vende a cincuenta pues entonces como también educar al público y decirle pero es que uno estás comprando pues como que hacer de una manera súper romántica vas a hacer uno un consumidor responsable pues como en el fondo ser un consumidor responsable también saber que estás comprando lo caro y que eso activa también un montón de vainas y como es público general pues a nosotros nos gusta que vaya todo el mundo básicamente entonces va a haber distintas cosas para distinto público o sea va a haber como eso que está diciendo Pili como te vamos a enseñar a hacer una colección esto es una edición limitada chararara así como va a haber un taller para hacer como estampación básica pues como volver a los oficios volver a las técnicas vamos a hacer pues como que todas las charlas y los talleres que hagamos para educar nuestro público va a ser variado va a haber dependiendo de lo que queramos más ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? entonces para despedirse a alguien los talleres están por acá y el jueves viene Francisco Fortunio que estuvo el mes pasado por acá es un español que está de paso por el país con el papel del hombre en la sociedad actual muchas gracias y disfruten la noche que noche de salsa otro aplauso para el baño en su baño